¡Rosín! ¡Abre! ¡Soy Metín! ¿Qué pasó, señor? Nos vamos a quedar aquí. ¿Qué esperas? Entra. Supongo que la policía no te está persiguiendo, ¿cierto? No, dejaron de perseguirme después de que me absolvieron. Eso está bien. Señor, solo entre a la habitación y descanse. Tengo que hacer algo y vendré aquí en una hora. ¿Dónde? Espero que sea un lugar donde no haya policía cerca. No, es un negocio pequeño. Cobraré la deuda del hijo de un agente rica. No se preocupe. Está bien, esperaré aquí. ¿Estás seguro que no vendrá nadie a este lugar? Bien. Entonces yo revisaré la cocina. Estoy hambrienta, prepararé algo. La cocina sigue funcionando. Queda salsa de tomate y margarina. Bueno, ahí hay unas papas. Ya pensaremos en algo cuando regrese. Puedo preparar una comida con papa en tan solo dos minutos, ya verás. Y será un festín para nuestro estómago. Al fin de cuentas, es el plato típico de la gente pobre. Hemos visto alguno de los automóviles exhibidos ayer en el Los Ángeles Auto Show. No lo será. Hoy, gracias a un sistema desarrollado, cada auto cuenta con sistemas de frenado automático en caso de emergencia. Con dos airbags en su parte delantera y cuatro a los lados, estos modelos están a la vanguardia en seguridad para el pasajero. Esperamos que el evento de uno sea satisfactorio e interesante para las personas que han acudido aquí. ¡Shh! Está bien, tranquilo. Tuviste una pesadilla. ¿Estaba hablando? A veces hablo dormido. Ojalá escucharas lo que dijiste. No has dicho nada malo. No has revelado ningún secreto ni nada por el estilo. Ya está bien. Cálmate y descansa un poco. También necesitas descansar. Mañana será un largo día. Yo no necesito descansar. Creo que no eres un mal muchacho. Solamente estás acorralado. Y estás luchando por salir de donde estás por una buena razón. Bueno, una vez que salgas, te sentirás en paz. Pero no puedes confiar en nadie más que en ti mismo ahora. Ni siquiera la mujer que te ama te entiende. Y tu padre, en vez de amarte, hasta te quitó un riñón. Quiero decir, eres una pobre víctima de esta situación. Como yo también lo soy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te preocupes. No quiero casarme contigo ni nada por el estilo. Soy una perdedora igual que tú. Por eso, elijo vivir este momento. Esperamos que el evento de hoy sea satisfactorio e interesante para las personas que han acudido aquí. A eso le llamo vivir el momento. Nilufer no lo va a saber. No es mi intención delatarte ante nadie. No te preocupes por eso. Confía en mí. Esto no significó nada. Mira, mejor te vas. Mientras estés aquí, me pones en peligro. Si regresas a casa, Omar me dejará en paz, al menos temporalmente. Ah, ah. Supongo que de verdad estás asustado. No te preocupes. No te volveré loco persiguiéndote ni nada. Yo solo tengo debilidad por las cosas que son propiedad de los tenisers. Nada más. Eso es todo. Así que sabes enfrentar tus debilidades. Así es. Deberías enfrentarlas también. Yo creo que sientes miedo de ti mismo. Y no sé qué vas a hacer cuando nos volvamos a encontrar. Gracias. Dale esto, Omar. Y si vas a hablar con alguien, piénsalo bien, porque no tendría ningún problema matarte. Buenos días. Ay, mi niña. ¿Dónde habías estado? Bueno, estuve muy preocupada. ¿Hay alguna novedad? ¿Encontraron a bajar? Omar encontrará a su amiga, no te preocupes. No hay novedades. Le prepararé su omelette, señorita Liv. No, Uliya, no voy a comer nada. Solo tomaré café. Bueno. Ah, no puedes no comer. Debes alimentarte bien. Ah, come esto. No hay novedades de fati ni de bajar. No entiendo por qué no me llama. Porque siempre que hace estas cosas, quiere algo. Siempre me llama por teléfono o me amenaza. Pero no hay novedades. Y ahora... Tengo mucho miedo a esta bestia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bajar. Bajar. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Estoy bien. ¿Te maltrato? Me hizo mucho daño. Está completamente loco. Tranquila. Todo está bien ahora. Lo siento mucho. Le pedí que tuviera piedad. Ni siquiera me dio algo de comer. Muero de hambre. Uliya te va a preparar algo ahora para comer, ¿sí? Claro que sí, señorita Liv. Tía, quiero preguntarte algo. ¿Puedes venir conmigo a la cocina? Necesito que me ayudes. Está bien, hija. Pasa, tía. ¿Qué está pasando, cariño? Levent me llamó. Nos está esperando. Dijo que es importante. ¿Podemos avisarle a Liv? No, no debemos. Primero debemos ir a la empresa juntas y averiguar qué está pasando. Luego podemos ir a avisarle a Liv, ¿bueno? Bueno. Uliya, cuéntale esto a Liv, pero cuéntaselo una vez que nos hayamos ido de la casa. Dile que la señorita Ashley y su tía tuvieron que salir. ¿Está bien? Está bien, señora. Feliz, deberías tomar mi abrigo y mi cartera. Y deberías cambiarte de ropa. Saldremos juntas. Vamos. A pesar de todo, no voy a olvidar lo que ustedes hicieron. Esto podría haber sido mil veces peor. Liv, no me reproches por esto. Todo lo que hice fue por el bien de Nilufer. ¿Qué más debía haber hecho? Echarlos de mi casa. Así todo sería peor. Deberías haberme lo dicho. ¿Sabes cómo pasaron las cosas? ¿No te diste cuenta que este asunto era muy grave? Liv sí me di cuenta. Iba a llamarlos antes, pero viniste a mi casa primero. Entonces me ibas a entregar, ¿verdad, Bajar? En serio, bravo, señorita. Tú mejor cállate, Nilufer. La cosa más inteligente que Bajar podría haber hecho era llamarme. Pero tú en tu mundo de fantasía eres incapaz de ver que eso era lo mejor. Tú necesitas con urgencia ir a un psiquiatra, Nilufer. Qué bonito, ¿cierto? Pensé que yo era la única que no estaba mal de la cabeza en nuestra casa. Es suficiente. No sigas. Bravo, chicas. Bravo a ustedes dos. Un loco me tuvo cautiva todo el día. Y me pone un cuchillo en la garganta. Me amenazó e iba a matarme. Mírense a ustedes dos. Ustedes sí que no piensan en otra cosa más que en ustedes. Me dan vergüenza. Qué vergüenza a ustedes dos. Pero qué vergüenza. Tienes razón. ¿Por qué no subes a descansar un rato? ¿Te parece? Después puedes comer algo. Mientras yo voy a llamar a Omar. No sé. No lo sé. Estaba con los ojos vendados. Estaba aterrada. Pero debes haber notado ciertas cosas. Era como un sitio desolado. Como la orilla del mar. Puede ser una casa de campo. No sé. ¿Y si la llevó al mismo lugar que ni Lufer? Entonces se habría dado cuenta. Me di cuenta. Quiero decir, no me di cuenta de que estábamos yendo a una isla, pero me di cuenta de que íbamos por vía marítima. ¿Cruzó el puente? ¿Por qué? Hay unos lomos de toro ahí. Son distintos a los típicos. ¿Lo sentiste? Bajar, intenta decirnos algo que ayude. Recuerda algo. Les dije todo lo que sé. En serio, no sé nada más. No hagas esto, Bajar. Eres inteligente. Estoy seguro de que hay alguna pista suelta que puede estarnos. Si quieres, por supuesto. Estaba tan asustada. ¿Por qué no quieren entenderme? Iba a matarme en cualquier momento. ¿Es necesario que la trates así? Elif, no te involucres. Bueno, ¿por qué Fatih te liberó? Casi lo olvido. Me dio algo para ti. ¿Qué dice, Omar? Dice, encontrémonos en Caracoy, a las 10 de la mañana del viernes. Volveré. Y volveré como tú quieres que lo haga. Como tu Fatih. Espérame. Parece que estás de buen ánimo ahora. Fatih quiere volver. Así que estoy segura de que me elegirá a mí. Quiero decir, finalmente vio el error en sus métodos. ¡Suscríbete! 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 Fatih va a ir para allá, ¿cierto? También lo creo Y tiene solo dos opciones Él me va a elegir a mí O a Tayyar Dundar Me siento tan cerca de nuevo, Elif Siempre estoy cerca Pero lo pierdo Parece que el destino no quiere que gane ¿Qué crees que quiere Fatih? Pensando en todo lo que nos contó Bajar Mientras Bajar siga mintiéndonos, no llegaremos a nada ¿Por qué crees que nos está mintiendo? ¿No ves que se siente muy mal? Elif, mi amor, no tengo idea Supongo que Fatih chantajó a Bajar La convenció y ahora la está usando Ella actúa de forma extraña Me quedan solo 72 días para resolver este caso No te preocupes, mi amor Lo harás, estoy segura Elif No consigo sacar la preocupación de tu mirada Es lo que más me hace sufrir No hables así, Omar Me harás sentir mal Estás cansado, ¿cierto? Me sentiré mejor cuando descanse Espérame un minuto, ya vuelvo ¿Aló? Hola, princesa Supuse que eras tú, ¿cómo estás? Olvídate de mí ¿Bajar está allá? ¿Ya? Sí, llegó ¿Por qué preguntas eso? Solo quería verificar Dime, ¿no te han molestado por mi culpa? Ya me acostumbré Ni siquiera me pongo triste Bajar está bien Me dijo que tú también estabas bien Milúfer, perdona ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya sabes, solo he hecho estupideces Me gustaría poder volver el tiempo atrás Aún tenemos una oportunidad, Fatih Si vas a ese sitio el viernes Podemos comenzar de nuevo Y tendrás una vida normal Y cada calamidad que pudiera separarnos Desaparecerá también Y irás a ese lugar ¿Verdad? ¿Verdad? Maldición, ¿qué hiciste? Todavía no puedo recuperarme por tu culpa No me hagas enojar y escúchame Vas a traerme como sea, Fatih Mis hombres lo encontraron Y ahora te toca a ti traérmelo Es imposible Yo personalmente lo interrogué a la estación hace poco No me rebelaré No confío en los perdedores que trabajan para mí De acuerdo Búscalo tú mismo No pedí tu opinión Estaremos arruinados Si Omar atrapa a Fatih Estoy pensando en nosotros Y tú solo piensas en ti mismo En mi mundo Para que sepas Nadie puede mantenerse en pie solo Si uno cae Los otros también Irás a buscarlo ahora mismo Ellos te darán la dirección Parece que no entiendes lo que digo ¿Qué fue lo que te dije ayer? Que amo a Nilufer, ¿no te acuerdas? Ah, ¿en serio? Entonces, ¿por qué me aceptaste tan fácilmente? No te engañes Nilufer no es de tu misma clase Señor, me voy Debo hacer algo rápido La señorita también se va Llévala a donde te diga No iré a ninguna parte Pero si quieres puedo ir con Omar Y contarle todo sobre la noche Le contaré las cosas que me forzaste a hacer Ah, y lo olvidaba Todavía no me bañé Ya estoy llena de tu ADN Solo con un examen Tendré las pruebas suficientes Para una denuncia de violación ¿Qué? Closet de mujer eres Disculpe, señor ¿Me voy o me quedo? ¿Te puedes ir, sí? Está bien Mírame bien Mírame bien a los ojos Me has estado utilizando a tu antojo Pero no puedes arrojarme como un desecho No me hagas enojar o te prometo que le contaré todo a Nilufer Sí, cuéntale Ve y cuéntale Veré adentro ¿Me estás buscando? Aquí estoy ¿Vamos a jugar a la policía? ¿Dónde está Omar? Omar no está No te voy a arrestar Vine a llevarte con tu padre Tu papá quiere hablar contigo ¿Ah, sí? ¿De qué quiere hablar? ¿Cómo puedo saberlo? Pregúntale tú mismo Vaya Mira a tallar de un dar Compró al hermanito mayor de Omar Qué impresionante Ojalá que no lo sepa Omar No le hablaré por teléfono si es lo que quiere Bien Puedes hablar con el cara a cara Llévatelo ¿Quién está adentro? Sustelo fuerte Señor Hussein ¿Qué estás haciendo aquí? Poco ¿Acaso no te había liberado? La chica no está en esto Hussein Déjala No voy a hablar No voy a hablar Lo juro Juro Que no le diré nada a nadie Ni a Elif ni a Omar No le diré a nadie De verdad Se lo juro Lo juro Nadie sabrá de esto Juro que no le diré nada a nadie Lo juro ¿Qué estás haciendo aquí? Señor Hussein Solo lo vi unas pocas veces De todas formas lo encontraremos Tienes muy buena memoria Mira cuidadosamente Este es Rasim Este es el hombre de Serat Muéstrame el dinero Ahí tienes Mi deuda está pagada Buen muchacho Supongo que hiciste las paces Con tu madre Tu padre está desaparecido Nunca tuviste dinero antes Bueno Me agrada tu madre No seas idiota Déjala ir No hizo nada Señor Hussein Señor Hussein Señor Hussein Señor Hussein Señor Hussein Por favor Por favor Por favor Déjeme ir Por favor Hussein Hussein Ella no habla de ella ¿Qué le hice señor? No le diré a nadie Se lo juro señor Señor Soy muy joven Por favor señor Por favor Por favor No va a hablar Déjala Mis padres quedarán destruidos Lo juro Lo juro Por favor Quedarán destruidos Por favor No me manden Escuche Mantendré esto en secreto No diré una palabra No diré nada Ni siquiera Omar Mantendré esto en secreto Juro que no le diré a nadie No vi ni escuché nada ¿Cómo pudiste hacernos esto? No sé nada Señor En serio Guardaré su secreto Por favor Se lo suplico Hussein Hasta puedo ayudarle Por favor No lo hagas No lo hagas Por favor Se lo suplico No va a hablar No lo hagas Por favor No lo hagas Cierra la puerta. Cierra la puerta y espera afuera. Vigila bien. ¿Tú te crees que eres muy valiente? Sí, por supuesto que lo soy. Te molestaste mucho en traerme aquí, pero no era necesario. Igualmente vendría. Y va a venir a hacerte una oferta. ¿Acaso un trato? Sabes que puedo matarte aquí y arrojarle tu cuerpo a tus hombres para que hagan lo que quieran. Tuviste tu oportunidad. Me tuviste a tu merced sobre esa mesa de cirugía, pero aún así no me mataste. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Te lo diré yo. Porque tú y yo aún tenemos mucho que entregar, ¿no es verdad? Pero siempre Tomás y yo solo doy. Mira, quiero realmente ser Fatidundar sin ser tu sombra. Quiero ser poderoso como tú eres. Si me ayudas y haces lo que digo, estaré de tu lado siempre. Voy a ser Fatidundar una leyenda. Tendré tanto, tanto poder. Que todos en el mundo me temerán. Incluso mi padre. Pero si no quieres, puedes matarme. Mátame, hazlo ahora. Aquí y ahora. Porque esa será la única forma en que te liberes de mí. Porque seré yo quien te entregue a Omar. Si alguien quiere imponerme algo, debes saber que eso me enfurece mucho. Yo pongo las reglas aquí. Yo tomo las decisiones. Esa es mi costumbre. Y las costumbres no cambian con el tiempo, ¿cierto, hijo? Si te vuelves poderoso junto conmigo, estaré orgulloso de mi hijo. Este trato solo me hará feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy tan feliz. Solo quiero despertarme en tus brazos todos los días. Tengo miedo de que esto termine. No cambiará Elif. Nunca dejaré que pase. Y nadie nunca podrá molestarnos. No, 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 no Un día antes Guardaré su secreto, por favor, se lo suplico Hasta puedo ayudarle, por favor, se lo suplico ¿Por qué la mataste? ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? Podríamos solucionarlo de otra manera ¿Solucionar qué? Si no hubieras huido Yo no estaría aquí en primer lugar, idiota Esta chica no estaría muerta ¿Me entiendes, imbécil? ¿Me entiendes? ¡No te muevas! Quédate ahí ¿Y ahora cómo vas a limpiar todo esto? Tú lo harás Con cuidado Nadie dirá nada Especialmente tú No viste nada No escuchaste nada Aquí no pasó nada ¿Encuentra cloro o algo parecido? Trae una manta para sacarla Límpialo Límpialo Límpia, idiota Límpia, conference en Carlos El auto está escondido. Sí, señor. Destruye todo cuando termines. Entendido. Muévete. Apúrate. Tu amigo, el dueño de la casa. Dile que mantenga el perfil bajo por un tiempo. Que no se aparezca por aquí. ¡No! ¿Intentamos apagar el fuego y tú quieres apagar las llamas con gasolina? ¿Cómo piensas detener a Omar, eh? ¡Dímelo! ¿Y qué iba a hacer? ¿Ah? Me vio, te lo dije, ¿no lo entiendes? ¿Qué iba a hacer? ¿Acaso iba a pedirle a Dios que mantuviera su boca cerrada? Tú me enviaste ahí, Taigar. Tú eres el motivo de todo esto. Fue todo tu culpa. Tú eres el motivo de la muerte de esa chica y también de Sibel. Mira, si no te ocupas de una vez de tu hijo, tú también serás la razón de su muerte, Taigar. Tú lo serás. ¿Qué? ¿Me estás amenazando por los errores que tú cometiste? Sí, Taigar. A ti te estoy amenazando. Es suficiente. Ya estoy harto de todo esto. ¡Es en serio! Mírame. Si tu hijo dice una sola palabra, lo mataré. ¿Me entiendes, Taigar? No mostraré ninguna piedad con él. ¿Qué importa si uno más o uno menos? Ya estoy metido en esta porquería. ¿Qué tengo que perder, Taigar? ¿Eh? Fatih no va a hablar a menos que tú me hagas algo. Pero por supuesto no estoy seguro. Todos quieren ser inocentes. Esconder sus pecados tal como tú. Bueno. Está bien. Soy el jefe de la sección de homicidios. Sé mejor que nadie cómo se revela un asesinato o cómo se cubre Taigar. Entonces, yo me voy a encargar de Fatih. Y tú te encargarás de Omar. Ahora Elif y Omar deben separarse y esta vez para siempre. Ya sacaste a dos personas que habitaban en el corazón de Elif. Pero no creas que estos crímenes borrarán su amor, primo. Tienes que demoler esto si quieres seguir viviendo tu vida. Como el comandante Hussein Demir, hermano de Omar y padre de familia. Dales a Elif y a Omar otra cosa con la que mantenerse ocupados. En los cifreos. No se pasen de más. ¡Los cifreos! ¡Los cifreos! ¡Los cifreos! Y vuelve a comer a alguien. ¡Los cifreos! ¡Los cifreos! Bienvenido al equipo de nuevo, hijo. Bienvenido al equipo de nuevo. Amar, por favor, anda más rápido. Amar, por favor. Amar, por favor. Amar, por favor. Amar, por favor. Puede que este no sea el sitio del asesinato. Revisemos el lugar. Ya envía a tres hombres a revisar el lugar. Amar, por favor. Miremos por si acaso hallamos algo. Bueno, está bien. Espera, espera, espera. El señor Hussein viene desde acá. ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Qué pasó? No había escapado esta mujer de Fatih. Bueno, no lo sabemos. Le dispararon y la tiraron al mar. La estamos enviando ahora a los forenses. El cuerpo va a hablar y nos dirá qué le pasó a la chica. Cariño, estás hablando como una detective de esas series de Hollywood. Ya te dije que no veas esos programas. Esos muchachos son aspirantes al lado nuestro. Veamos qué sucede. Déjame pasar, Belén. Todo fue tu culpa. Bajar murió por tu culpa, Nilufer. Astley, basta. No sabes de lo que estás hablando. Sigue saliendo con esa escoria asesina. Me pregunto cuándo iremos a tu funeral. Chicas, ¿qué está pasando? Podía oírlas desde afuera de la casa. Apuesto mi vida que ese loco de Fatih mató a Bajar. ¡Estoy segura de eso! Fatih dejó ir a Bajar hace tiempo. Fatih no mató a Bajar, Astley. ¡Suficiente! ¿Saben de dónde vengo? De la morgue. Perdí a mi mejor amiga. ¿Y ustedes lo único que hacen es discutir? Bajar era su amiga también. Todas crecimos juntas. Si no la respetan a ella, respétenme a mí. Y ahora cállense. Eso es verdad. Muy cierto. Elif tiene mucha razón. Veo que ustedes dos ya no tienen dignidad. Por Dios. Nos puso de vuelta en una cárcel. Hijo, si eso te dijo, no te vayas. Ya estás lastimado. Mamá, ¿quién se cree que es? Ya no me da órdenes. Sus días de darme órdenes acabaron. ¿A dónde vas, hijo? Eso es algo que no te importa. Tú a ti. Por ahora estás aquí. Compórtate. ¿Y por qué tengo yo que cargar con las estupidez de tu hombre? ¿Por qué estoy encerrado? Hice un trato, ¿te acuerdas? Ni te imaginas a lo que renuncié por ese trato. No sé. Anilufer. Tu vida romántica es el único motivo por el que estamos lidiando con estas tonterías. Quédate aquí por un tiempo. Omar ya debe estar buscándote. Es peligroso que andes caminando por ahí. ¿Quién eres para darme órdenes? Si quieres utilizar mi nombre y mi poder para ir por ahí jugando a ser el mafioso, no te lo permitiré. Escúchame bien lo que te digo. Como padre y como jefe, en ningún momento te dejaré salir de esta granja. Dime, Mert, dijiste que había algo que tenía que saber sobre Fatih. Pero no te va a gustar nada. Mert, ¿qué pasó? Omar me llamó el día que Bajar fue asesinada. Quería una muestra de mi cabello. ¿Entonces? Pensaban que había una posibilidad de que Bajar hubiera sido violada. Como somos hermanos con Fatih, intentaban descubrir si él había sido usando mi ADN. Está bien. Elif me contó, lo sé, pero dijo que no había pasado nada. Así es. Bajar, ella no fue violada. Pero tuvo relaciones sexuales consentidas. No es asunto nuestro. Ambos sabemos que Bajar tenía un novio desde hace tiempo. Ni Lufer. Querían una muestra de mi cabello porque Fatih y yo somos hermanos. ¿Acaso no lo entiendes? Antes de ser asesinada, Bajar se acostó con Fatih y por voluntad propia. No seas ridículo, Mert. ¿Esta es la solución que encontraron para hacer que me aleje de Fatih? ¿De quién fue la idea? ¿Tuya o fue de Elif? Elif no sabe nada. Como estuve involucrado en el caso, la policía me lo informó confidencialmente. Si no me crees, llama a Omari y pregúntale. Tu amado Fatih te engañó. Date cuenta de eso, Ni Lufer. Y con Bajar, ¿te das cuenta? Milufer, dime, ¿ya te sientes mejor? No, Mert. No me sentiré mejor a menos que lo mire a los ojos. Tengo que estar segura. Bien, entonces vamos. ¿A dónde? A ver a Fatih Dundar. No es ninguna amenaza, señor Rekai. Visitará a mi hermano y se irá. Ajá, es una joven. Mi hermano ya la conoce y estará feliz de verla. De acuerdo, está bien. Nadie debe saberlo, ¿está bien? Ni Taillard ni nadie más. De acuerdo, gracias. No hay problema, ¿verdad? No, no te preocupes. El señor Rekai es el casero de esta granja. Él te hará entrar. Los guardias de Taillard no te verán. Puedes hablar con él todo lo que quieras. De acuerdo, gracias. Mi papá siempre trae a sus mujercitas aquí. Una vez yo estaba preocupado por mi madre. Me escondí en su auto y lo seguí hasta esta granja. Lo vi divirtiéndose con mujeres desde afuera. El señor Rekai solía esconderme en la casa. Es raro, ¿verdad? Ahora yo te traigo aquí. Qué raro es todo. Bueno, eso es todo. Me voy. ¿Te vas? Debo regresar al trabajo. Estamos en medio de la montaña, Mert. ¿Cómo irás a trabajar? No te preocupes. No será la primera vez. Señor Fati, ¿está ocupado? Dime. Señor Fati, la señorita Nilufer está aquí. No la hagas esperar afuera. Aquí entre. Está bien, señor. ¿Cómo me encontraste, hermosa? ¿Mataste a Bajar? Hiciste eso, dime. No, no la maté ni, Nilufer. Pero me mataste a mí. Me mataste cuando la tocaste. Por favor, niégalo. Dime que es mentira o dime algo. Dime que nunca la tocaste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste besarla? La besaste. Me traicionaste. Te odio por hacerme esto. No significó nada para mí, créeme. No fue algo importante. Soy un animal, lo sé. ¡Vete al infierno, Fati! ¿Entonces aceptas que eres un animal? Sí, soy un animal. Nunca he disfrazado mi forma de ser. Esto es lo que soy, Nilufer. ¿Ese es tu sentido del amor? ¿Piensas que el significado del amor verdadero es probar la paciencia del otro? Me secuestraste. Te seguí amando. Me dijiste algunas mentiras sobre mi hermana. No dejé de amarte. Grabaste esos videos desagradables y tampoco dejé de amarte. Después me golpeaste y me sentí reprimida por ti. Pero aún así no dejé de amarte. Pero esto es diferente. Tocaste a otra persona y lo hiciste incluso el día siguiente de haberme dicho que me amabas. No puedo tolerar esto. No puedo vivir con esto. Mi amor no es tan fuerte, Fati. Nilufer. Nilufer. Nilufer, por favor. Espera, espera, espera. Déjame ir. No lo voy a hacer. Tenemos que hablar. No hay nada más que hablar, Fati. Todo se terminó por tu culpa. No, todavía. Nada ha terminado todavía. ¿Está bien? Nilufer, tú sabes que soy un chico abandonado, un chico de la calle. A mí las despedidas se me dan más que las uniones. Tú eres la primera persona que renunció a sí misma por mí. Tú eres la única que renunció a sí misma y a su familia. Por eso yo te amo, Nilufer. Quiero adorarte y venerarte. Pero no sé cómo hacerlo, Nilufer. Puedes enseñarme. Tú enséñame. No quiero volver a lastimarte. No quiero que por mi causa vuelvas a derramar una lágrima. Probaste que los demás tenían razón, Fati. Eso nunca voy a poder perdonártelo. Nilufer, Nilufer, no te vayas. Mi querido hermanito trajo a Nilufer a visitarme aquí. Está intentando hacerse el galán. Como si sirviera para algo. Pero yo me voy a encargar de él. No le vas a hacer daño a tu hermano. Dime, ¿seguro que la trajo Mert? Sí, Recaima lo dijo. ¿Sabías que primero llamó por teléfono? Le contó a Nilufer lo que le había sucedido a Bajar. Nilufer está muy enojada. Entonces, Nilufer está con Omar en este preciso momento. Debemos apurarnos. Mira, ¿en qué estado estamos por una mujer? Pero será mi problema ahora. Te llamo en cuanto encuentre otro lugar. ¿Estás loco, acaso? Todo gira alrededor de ti. Mientras andes persiguiendo a tu único amor, todos te perseguirán a ti. ¿No lo entiendes? Mira el estado en que estás. Tú debías anticiparte a todo esto. Te advertí que te alejaras de esa chica. Que si te enamorabas, lo único que ibas a tener serían problemas. Bueno, me enamoré. Es tan malo que sabes tú de esas cosas. Entiende que no hay lugar para la debilidad en mi vida. Ni tampoco la habrá en la tuya. Si la hay, ves lo único que ocurrirá, te vas a ocupar de Nilufer. Debes dejar a tu hermano en paz de una vez. ¿Algo más? Dime, ¿necesitas algo más? Mira, lo vas a pasar muy mal si me sigues presionando. Me conoces muy bien. Ahora déjanos terminar el trabajo. Mis hombres te llevarán. No hables con nadie. Yo me encargaré de todo. Quedarás limpio de este asesinato. La semana que viene habrá terminado. Y tú quedarás libre de cualquier cargo. Sí, ojalá. Créeme que conocerás al verdadero Fatih y si llego a caer en prisión. Bueno, Nilufer, cálmate. Ya deja de llorar. aquí tienes. Gracias. Mer, de verdad me siento muy mal. No quiero salir nunca más de aquí, por favor, Mer. Nilufer, ya va a pasar. Ya verás, has pasado por mucho. Pero en ese momento estaba Fatih. Gracias a su amor tuve fuerzas para luchar, pero todo eso era una ilusión porque él de verdad no me amaba. Todo lo que pasó fue una gran mentira, Mer. Ven. Salgamos de aquí, Nilufer. Un poco de aire fresco estará bien. No, él no pudo negarlo. Dijo que era momentáneo y animal y que si yo fuera un hombre también lo entendería, que esas cosas pasaban. Mer, tú eres un hombre, ¿lo comprendes? No logro entenderlo, de verdad. ¿Cómo pudo hacerme algo así después de todo lo que ha pasado? Nilufer. Suficiente. Mira, no quiero hablar más de ese tipo. Yo estoy de tu lado, tranquila, pero no tanto. Ve y cuéntale a tus amigas lo que sientas. Libérate. Pero no me expliques a mí. No quiero saber lo que piensas, no quiero ser el hombre al que usas como pañuelo. Quiero que entiendas que esto también me afecta a mí, Nilufer. Lo sé. Sé lo que quieres también. Y creo que es un buen momento para hablar de eso, Mert. ¿Qué es lo que quiero, Nilufer? ¿Según tú, de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Sé que sientes algo fuerte por mí. Nunca me lo has ocultado precisamente. Una vez me dijiste que lo intentáramos. Si aún quieres intentarlo, estoy lista. Intentémoslo. Seamos novios. Nilufer. Escúchame. Vienes tan cerca como una niña. ¿Te puedes ir, Mert? No me iré. ¿Sabes que soy tan estúpida cuando hombre se refiere? Pensé que tenías sentimientos por mí, pero me equivoqué. Nilufer. ¿No estabas enamorado de mí? ¿No querías estar conmigo? Sí, estoy enamorado de ti. Sí, te quiero. Bueno, ¿qué pasa? Yo digo estemos juntos y tú me dices que no. Y ahora resulta que tú me mientes igual que Fatimert. Nilufer, mi intención no es mentirte. Yo te amo. Quiero que estés conmigo siempre, pero no de esta forma. Estás huyendo de la lluvia y buscando un refugio. Quiero que me ames como yo te amo a ti, Nilufer. Quiero que vengas a mí no porque estás huyendo de alguien, sino porque de verdad me amas. No tiene sentido que empecemos algo así. Vamos, déjame llevarte a casa. No, 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 no. Gracias.